¡Fuego! ¡Hasta más por culo a todo el mundo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos allá! ¡Que viene la montaña rusa! ¡No! No veo nada, ¿eh? No veo nada. ¿No veo nada? Ahora verá. Ahora verá. Se viene lo rápido. Se viene lo rápido. ¡Atención! ¡Dios, casi se va! ¡Madre mía, chaval! ¡Como la atracción en la feria! ¡Uh! 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 ¡No sé cómo lo he hecho! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hola! ¡No me lo esperaba! ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡Farney! ¡No te cuantas! Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chiguetafenix. Y vamos a continuar con la serie de hacer el de Skyward o Segur HD. Bueno, pues espero que hayáis pasado un buen fin de semana porque hoy es lunes. Así que vamos a continuar con el capítulo de hoy. Bien, eh. Tenemos que ir por aquí porque ya hemos ido a visitar la casa del mirante y tenemos el mapa. Así que a ver qué nos dice. Perfecto, has conseguido la carta náutica. Ahora ya podemos salir y navegar tranquilamente. Vamos, Gromete. Tenemos que encontrar mi galeón como sea. ¿Listo para hacer par? Listo. Pues, ven calentando motores. No me acuerdo los motores que eran, la verdad. Yo entre fin de semana y fin de semana, se me olvidan algunos. Son muchos, la verdad. Ah, venga. Abre la carta náutica que me has traído. Gromete. Eh, ¿cómo se abre, tío? Ah, vale. Se abre solo. El marcador indica el lugar donde está el astillero. Ah, tengo que ir hasta allí. Hasta aquí, ¿no? No, espérate. Ahí, vamos a ponerlo ahí. El astillero es el lugar donde al antaño se construyeron los barcos. Mi galeón también lo construyeron allí. Es posible que encuentre alguna pista sobre el paradeo de mi galeón entre estos viejos muros. Allá vamos a toda máquina. Vale, a ver cómo era. Bueno, tengo que ir hacia allí. Perfecto. Era para acelerar y luego para apuntar, era así. Y pum, va. Vale. Para meter caña. No sé, vámonos. Ah, no. Que así es cuando va más lento. Bueno, debería apuntar, obviamente, claro. Vamos despacito porque nos está... Quema ante el motor. Mira, ahí hay... Una bomba. Que me he saltado. ¡Qué malo soy! Ah, vale, ahora. ¡Fuego! Hasta más por culo a todo el mundo. Espérate tú, ahí hay lo que sea, ¿no? ¿Se puede bajar, tío? No puedo, tío. Madre mía. ¡Qué puto asco! No sé cómo se hace, no sé. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! Toma, bomba. Toma. Vamos, parte. Creo que no he perdido mucho tiempo aquí. Parece que no se puede ir entre... Entre rocas y rocas, ¿no? Pero sí en el sitio, porque no sale lo de bajarse. Así que, bueno. Este es el astillero. ¡Arribamos, lúmete! Esta isla del astillero, además, es una factoría de antaño. No, esta es la isla del astillero. Además, es una factoría de antaño, que era una ciudad de verdad donde vivían miles de obreros. Vale. Ese edificio de ahí es el astillero. Está cerrado. Como toda la mazmorra. Para la entrada está cerrada, cal y canto. Por aquí no se puede pasar. La instalación de la isla están todas conectadas entre sí y entre raíles para vagonetas. Tal vez pueda llegar hasta la entrada trasera a montar una vagoneta. ¡Hostia! ¡Nos vamos de tren, eh! Y esa es la estación de vagonetas. Lo mejor será ir primero a la estación y yo te espero ahí. Ok. Pues vámonos a la vagoneta. ¿A que sí? Ahora. Lo primero es guardar, como siempre. Vale. Vale. Yo creo que más o menos nos acordamos, ¿no? Ah, esto era lo de... Es látigo, creo que era, ¿no? ¿Cómo se usa el látigo, tío? Ah, el látigazo. Vale, vale. Entonces lo es el látigo. Entonces esto, mira. No quiere, tío. No quiere, tío. Ah, la agarradora, es verdad. Toma. A la primera, tú. Pero si no, no lo puedo coger. Madre mía, chaval. Pero antes que estos no saben quién sí yo. ¡Ay, vamos! ¡En Me cago en 10. Toma. Toma. Uno. Y esto no es poco, eh. Vale, porque si no me caigo. Eh, las colas se pueden coger. Colas de leche, tío. Vámonos. Ha iniciado bien, pero luego me han partido un poquito el culo, eh. Ah, hola, tío. ¿Qué pasa? Te encuentras en la antigua estación de las magnetas de la mina. Y todo funciona como el primer día. Mótate en una y si quieres dar una voltecita por los alrededores. Mira, en aquella pared pone como se utilizan. Pero no se va a sentir. Es un poco peligroso. Así que mejor leete bien lo que pone ahí antes de subirte. ¿En dónde? ¿En la pared? ¿Qué? ¿Aquí? Acercate la boleta y suba a bordo con el A. Incluya el cuerpo en las curvas para equilibrar la boleta. Sobre todo que hay a la derecha y a la izquierda con el Joy-Con. Si vas demasiado rápido, frena con la B. Para saltear peligro, salta. ¿Cómo se salta, tío? Bueno, vamos a prenderse en la marcha. Bueno, vamos a prenderse en la marcha. Esto es para equilibrar, ¿vale? No sé, parece como si se saltara ahí, ¿no? ¿Y la R, tío? Hola, 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 hola. Resistía hacia la derecha, tío. Hola, hola. No entiendo nada. No pierdo corazones. Está bien. Bueno, es igual. Madre mía, chaval. ¡Apollo! Esto se viene, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! ¡Como la atracción de la feria! A ver... No me encuentro por aquí ¡Tiri, tiri! ¡Ay, no! ¡Hala! ¡Hala! ¡Toma por saco! Ok ¿A la derecha? ¿O pa'lante? ¿Para lante? Creo que lleva hasta abajo del todo, ¿verdad? Sí Entonces tengo que seguir subiendo con la magoneta por aquí, ¿no? Aquí hay más magoneta Vale, está cerrada Ahora esto dice que... ¿Qué es, tío? No, no dice nada Al astillero Bueno, vamos para allá ¡Que viene la batalla rusa! Hostia, tú, otra vez ¿Tengo que elegir la recta? Ah, vale, sí Tenía que elegirla, ¿eh? Ok, ahora No te caigas Esto ya es cosa de azar Yo no sé por qué se cae Vamos a ver Vamos intentando de nuevo Con la montaña rusa esta La atracción de la cera, señores Ahí va Pero si me estoy yendo hacia la derecha No puede ser que me caiga Y ahí no hay ningún obstáculo ¿Qué me estás, container? A lo mejor Tengo que fregar ahí Voy a frenar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡No! No, 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 no. Tengo que frenar ahí adelante, pero luego ya no. Yo que se tío, que se veía... ¡Railes cortados! ¿Eh? Madre mía, chaval. ¡Pero si he frenado! ¿Habéis visto que antes había frenado y había pasado? ¡He frenado otra vez y no he pasado! ¡Pero qué juego más God! ¡Qué juego más God! ¡What the fuck! Esto es mentira. ¡Esto es mentira lo que me está pasando! Esto es mentira lo que me dejó. Tengo una pequeña vaina! ¡Esto es mentira lo que me va a hablar! Entonces, hasta que no me va a hablaryle... ¡Pero que has desventiado el que me vaya aquí! Y te Tengo div Juáge. ¡Valabason! Me lo tienes que hacer. ¡Que beat' Es una pequeña herramienta haceroug youtuber salvar todos los techos a través. ¡Ays que sin educación para ese idiomas de vida! Yo que sé tío Lo había pasado tío Y me he pegado un porrazo Yo que sé si eso estaba cortado Yo es que no me sé la vía Menú porrazo he metido ahí Madre mía las atracciones de la feria Eh tío, de verdad Esto va a ser un capitulazo Que que voy No, no, no Vale, vale, vale Ya sé, ya sé Tenía que haber sido frenando Digo, lo voy a poner ya sin frenar Pero, que va Lo estoy controlando ya con el Joy-Con O sea, para la derecha, ¿vale? O sea, para la derecha del tío, ¿veis? Y para la izquierda, se va para la izquierda Entonces depende de cómo vaya la vagoneta Vale, voy para allá Por si acaso os creéis que no O a solo algo Derecha, tío de izquierda Para la derecha yo Porque tengo que elegir camino Ahora derecha otra vez Porque tengo que elegir camino Y a partir de aquí, freno Vale, ahora sí No sé para dónde es Por aquí no No sé ¿Cuándo me lleva, tío? No veo nada, ¿eh? No veo nada No veo nada Sabía que me iba a pegar la estampada Es que lo sabía Todo súper rápido De repente Iba Una cuba Todo cerrado y lento O frenas O te la comes He frenado Pero igualmente Muy tarde Es que súper Súper rápido No sé Sabía que iba a pegar un calabochazo Pero no sé a dónde Qué buena No sé para dónde me estás llevando Digo, ¿sabes? A gastillero, supongo Pero no, ni puta idea Voy a correr el camino Ahora a la derecha Este episodio va a ser Monorailes del punto com O Monorailes lazar No sé cómo va a ser Es que va a ser increíble Eso sí lo tengo asegurado Las atracciones de la feria Así que las atracciones de la feria Ahí va Ahí va la montaña rusa Envuelta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé cómo lo he hecho, chaval. Sí, sí, guardar, guardar. Guardar, que llevo ya 18.000 veces con las marionetas de las montañas ruta. Montañas rusas. Uy, ya no lo digo ni bien. Vale. ¿Esto qué es? Fin de la astillera. Vamos, hemos llegado al interior del astillero. ¿Qué pasa? Es una habitación chismada. ¿Qué ocurre aquí? Las instalaciones están semienterradas por la arena, acumuladas entre siglos y siglos. Sugiero buscar la arena vista sobre el maradero de Galeón. Pues no sé, vamos a ver que nos encontramos por aquí Macareno. Vamos a ver. No sé, me ha dado por decir eso. No, pero ya está, vamos, vámonos. Ah, que puedo ir bajando por la arena, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ehhh! ¡Hola! ¡No me lo esperaba! ¡Hola! ¡Toma! ¡Abre tu cucu! ¡Abre tu cucu! ¡Vamos! ¡Toma, vaheteto! ¡Morrazo! ¡Morrazo al derecho! ¡A abre! ¡Abre! ¡Abrelo! ¡Vamooo! ¡Escorpiodios oscuros! ¡Avo, vamos! ¡Venga! ¡A tomar por culo esa pizza! ¡Toma ya! Abrela 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 otra vez Abrela otra vez Ahí esta Abrela otra vez La hace raro Abrela otra vez Ahí esta Abrela otra vez Ahí esta Esta mas gorda no? Un poquito mas fuerte Vamos Abrela 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 El ojo El ojo Tengo que darle Tengo que darle el ojo Lo malo Vale A ver Abrela 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 El escondite Del señor escorpión Ahora Ya se como matarlo A tomar por culo escorpión de mierda Venga a tu casa No la Abrela Alだ Abrela Aguero Paloma La Viva Angel Cale Gracias por la información No sabía que aquí no podíamos hacer nada No sé si tengo que encontrar... No sé si tengo que encontrar algo de aquí, o no me he llevado nada. Vaya, si que no has encontrado mi rastro de mi galeón, pues entonces solo nos queda a soporte de las bujías como escarpio de solo pensarlo. Pero tendremos que ir al escondijo pirata. ¡Qué remedio! Valor, brúmete. Pues voy a inventar los motores. Venga, en estos cinco últimos minutos vamos a intentar reencontrar al galeón. ¡Qué miedo! Venga, hasta allí en los tornillos suelo de recordarlo. El jefe de los piratas es un feroz automata zombie de lo más cruel y sanguinario que te puedes llegar a imaginar. Tienes 10 virgos montones. No quisiera volver a cruzarme con él la vida. Pero si queremos recuperar mi galeón, no nos queda otra. Valor, brúmete. El margaron indica el lugar donde te encuentro el condijo pirata. Vale, pues entonces vamos a quitar esto de aquí y lo vamos a poner aquí. Vamos allá. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¡Oh no! ¡A TODO MOTINO! ¡Ojo ya! ¡Papazo! ¡Mataos por culo! ¡Papazo! ¡Mataos por culo! Eh... No puedo bajar, ¿verdad? ¿Qué va, tío? ¿Qué se va a bajar aquí? Que esto es una mierda. Aquí salen cosas, pero no puedo bajar, tío. No sé por qué. ¡Vamonos con el agua, con el yate! ¿Es para aquí? ¿Es para aquí? ¿Si, no? Muy tranquilito. Escondrijo pirata. Que miedo, se me aflojan las tuercas luego de pensarlo. Aunque bien mirado, supongo que a estas alturas ya estarán todas más que muertos. Si yo sigo funcionando es gracias al planonito que tengo en el bote. Pues, Jack, siento más tranquilo. Vamos, Merta. ¿Qué esperas? Hay que encontrar a mi galeón. Yo te espero aquí en el bote mientras vas y vuelves. Eh... Voy a guardar aquí y lo voy a dejar por aquí, tío. Porque... Se está haciendo demasiado largo el vídeo. Vamos, Jack. ¿Vamos, Jack? Bueno, pues... Lo dicho, amigos. Nos vemos. Lo dejamos por aquí. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, suscríbete, denle like, comparte con tus amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre digo. Chao, chao. Y hasta mañana. Chao, chao. 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 Chao.